Claro que tengo miedo y da mucha honra Una joven mujer asusta a cualquiera Y más cuando hacen ruido los engranajes y las bisagras Y hay poquitos billetes en la cartera ¿Qué pasará mañana si esto funciona? Más miedo tengo al éxito que al fracaso Tú serás el lucero de las auroras alto en el cielo Y yo el cansado y la crezol del ocaso Compréndeme mi cielo Tú estás en pleno vuelo Y yo buscando un nido eterno Pa' cuando llegue el invierno Compréndeme mi vida Tú necesitas veridad Pa' tantas ganas sueltas Y yo muchacha Ya estoy de vuelta Claro que sobra miedo y tengo razones Pero una joven hembra me hincha de bríos Y más si he comprobado la calidad de sus intenciones Y que su corazón se parece al mío ¿Qué haré si un buen domingo se cansa y huela? Después que me acostumbre a sus pechos tiernos No hay peor enemigo Que aquel que un día amó contigo Pues se conoce al pelo Todas las hojas de tu cuaderno Compréndeme mi cielo Tú estás en pleno vuelo Y yo buscando un nido eterno Pa' cuando llegue el invierno Compréndeme mi vida Tú necesitas veridad Pa' tantas ganas sueltas Y yo muchacha Ya estoy de vuelta Compréndeme mi cielo Tú estás en pleno vuelo Y yo buscando un nido eterno Pa' cuando llegue el invierno Compréndeme mi vida Tú necesitas veridad Pa' tantas ganas sueltas Y yo muchacha Ya estoy de vuelta Ya estoy de vuelta Compréndeme mi vida Ya estoy de vuelta Si se de vuelta Pa' tantas ganas sueltas Y yo muchacha Ya estoy de vuelta Ya estoy de vuelta Y yo me estoy de vuelta Gracias por ver el video.